Hoy, señor Mimo del Bosque, un servidor, te vamos a dar la oportunidad de que seas muy atrevida y me seduzcas. Ay, qué vivo, ¿no? Mimo, no me habías dicho que el conductor de este programa era así tan vivo. No, pero un besito y yo te voy a dar.